¿Qué es la Revisión Contractual 2020-2022? Es una falta colectiva, reclamo a la Revisión Contractual 2020-2022, en la cual se están violando algunas cláusulas que estaban estipuladas ahí en el contrato. Entonces, es una manera de manifestar la inconformidad de parte de todos los compañeros inalcalizados a nivel nacional. Y estamos en una falta colectiva, que es un preámbulo al estallamiento de huelga para fin de este mes. De continuar la misma situación, ¿qué es lo que procederá? ¿Perdón? De continuar la misma situación que lo que procederá. Bueno, si no se resuelve la propuesta o el pliego petitorio del sindicato, en el mes es el estallamiento de huelga. Hasta las 4 de la tarde. ¿Y mañana regresarán a la hora? Así es, mañana se reanudan las actividades. ¿Algo más que nos quiera puntualizar para la gente que nos sigue? Bueno, pues pedirle a la ciudadanía que tenga un poco de comprensión. Es una manera de manifestar nuestra inconformidad. Sabemos que hay una afectación, pero sin embargo podemos ver aquí en la tienda que hay atención por parte del personal de confianza. Somos 126, entre activos y jubilados. Gracias. 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 Gracias.